La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa, ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer, y dijo, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues lo que Dios ha unido que no los separa el hombre. Pero ellos replicaron, ¿Entonces por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, Por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. Pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, No todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día acompañarte en este camino hacia el reino de Dios. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado como los fariseos, las autoridades judías, quieren poner a prueba a Jesús. Y lo tientan con una cuestión bastante difícil en el mundo judío. El matrimonio y el adulterio. La separación y el divorcio. Y remitiendo la cuestión, Jesús responde a los fariseos citando aquel pasaje del libro del Génesis, en donde la voluntad primera de Dios creador es que el amor que une al hombre y a la mujer nunca se disuelva. Porque ese amor viene de Dios. Y por este origen, Dios une y no puede separar. Así como Dios crea y no puede destruir. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y serán los dos una sola carne. Esta es la voluntad creadora de Dios, unir al hombre y a la mujer. Y alguno podrá decirse, ¿Y entonces los que están divorciados, los que están separados? Hay diversas situaciones. Y la iglesia entiende que cada una debe tratarse de una manera única y personal. No podemos comparar ninguna relación con otra. En tal sentido, a cada situación se le da el trato justo. También el Evangelio nos recuerda que repudiar a la propia mujer es romper esa alianza, ese pacto que se hizo con Dios. Esas palabras al celebrar el matrimonio, prometo amarte y respetarte, guardarte fidelidad en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y las tristezas todos los días de mi vida. Es un pacto que se hace no solo con la pareja, sino con Dios. Por tanto, ese pacto está llamado a ser inquebrantable. Qué triste que muchas parejas no reflexionan lo delicado que es este pacto antes de casarse. Qué importante es que las parejas se conozcan antes de dar ese paso tan crucial en sus vidas. No es casarse porque todos en mi familia se han casado y yo debo casarme. No es casarse por tradición, por etiqueta social, es casarse por amor a esa pareja y por amor a Dios. Y tener la seguridad de que el paso que se está dando es firme, que se conocen. Jesús recuerda a los fariseos también que si Moisés decidió esa posibilidad del divorcio, fue por la dureza del corazón de ellos. Y nos enseña la palabra que muchos divorcios son por dureza de corazón. Sea del uno o del otro, casi siempre hay dureza de corazón allí, para incapacitarse a la hora de tratar de arreglar un conflicto. En la vida pastoral, los divorciados siempre son bien recibidos en la iglesia. Y para ellos está también abierta la posibilidad de entrar al reino de Dios. Se les invita especialmente a acercarse a la iglesia, acercarse al sacerdote, recibir esa orientación, esa guía espiritual. Porque la respuesta de Jesús sigue siendo la misma. Lo que Dios ha unido, que no lo separe nunca el hombre. Y aunque sea imposible para la mentalidad humana aceptar esto, para Dios todo es posible. La pregunta es, ¿tú, sí tú, si estás casado por la iglesia, te casaste por amor? ¿Tú, si te vas a casar por la iglesia, te estás casando por amor? No es cualquier paso, es el más importante. Que Dios cree en las parejas del mundo entero, un corazón puro que renueve en su interior ese espíritu firme del amor filial. Dios les bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.